Saludo a Nuno, a Rasa Moura, que está en diferido, y vamos, en la distancia, no en diferido, en presencial, pero en la distancia. Y le agradezco mucho, en primer lugar, que se haya brindado a darnos esta charla dentro de esta serie de píldoras de arquitectura con el que queremos completar el programa académico de este semestre, en que todavía, desgraciadamente, seguimos con esta situación normal. No es precisamente la nueva normalidad que hace poco nos anunciaba. En cualquier caso, Nuno, a Rasa Moura, es, en primer lugar, un representante de este conjunto de arquitectos portugueses, que sigue a la generación de los maestros reconocidos, formado en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Porto, y colaborador del estudio de Eduardo Soto Moura durante ocho años, incluso en proyectos que, a su vez, eran colaboraciones entre Sisa Vieira y Soto Moura. De hecho, este conocimiento y esta cercanía a la figura de Eduardo Soto de Moura ha hecho que él, junto con Francesco Dalco, fueran los comisarios de una fantástica exposición y un fantástico catálogo sobre la obra de Soto de Moura, que ha sido editado y desarrollado justamente hace un año, dentro de este momento pandémico que seguimos viviendo. Desde 2002, trabaja de manera independiente y sus proyectos, sobre realmente muchos de carácter residencial, han sido premiados el premio Bauelt o el premio Joao Dalmada, también por la remodelación de la Casa Rosa, el Hotel Casa Rosa en Oporto, que es una obra muy reciente de 2019. Ha sido premios FAD, premios Enor como finalista, premios Reyn Stiftung, el Big Mat, y los premios de la Fundación Gulbekian o María Tercera y Vasco Vilalba, entre otros. Por tanto, es un arquitecto cuya trayectoria es plenamente reconocida, ya no solamente dentro de las fronteras portuguesas, sino más allá de ellas. Como digo, hemos tenido la oportunidad de tenerlo como docente en esta escuela, incluso en estos momentos y en estas situaciones nada fáciles para el movimiento y la movilidad interpaíses, pero no quiero dejar de darle las gracias por el esfuerzo, por el seguimiento de los alumnos y por mantener la docencia a pesar de estas dificultades. Sin más, con todos nosotros, Nuno Grasamora. Adelante, Nuno. Muchas gracias. Bueno, ante todo quería agradecer, Miguel Ángel, tus palabras. Gracias a Mario también y a toda la escuela por la invitación para estar aquí a hacer una conversación con vosotros, que es verdaderamente un placer. Deciros que estáis muy afortunados de tener clases en una escuela como esa, que me ha dado un placer enorme de dar clases también ahí. Y quería también cumprimentar a mis amigos, todos que he dejado ahí, como César, Asier, Luis y tantos otros. Es para mí un placer estar aquí. Bueno, esta conversación era para hacerla el año pasado, pero el año pasado ha sido un año muy raro, ¿no? Y yo ya no me acuerdo bien, pero que tenía cualquier cosa que ver con la artesanía. Bueno, después he hablado con Mario y he decidido que presentaría a dos proyectos. La selección de esos proyectos no tuvo bien un criterio muy racional. He optado por el primer proyecto que he construido, que en realidad son varios proyectos, y ya se fue ahí hace como 16, 17 años, yo no me acuerdo bien. Y un otro que tiene más que ver con este tema de la artesanía, que fue muy improvisado en el norte de Portugal. Bueno, y Mario me decía en la presentación para esta aula, que debería presentar dos conceptos o dos ideas. Y yo creo que una cosa que se debe discutir también en las escuelas, porque en las escuelas donde he dado clases muchas veces, se escuche mucho esa cuestión del concepto, de idea y tal. Y yo creo, no sé, una vez, a mí no me gusta más la palabra idea, porque concepto es una cosa más filosófica, más difícil de explicar, quizá para los alumnos también. Y el concepto para mí es una cosa que no empieza el proyecto. Una vez, Eduardo Sotomora, en una conversa, me ha dicho esta frase que nunca más he olvidado, que el proyecto es la procura del concepto. Así que no es una cosa que el concepto no es una cosa previa. Ya tengo el concepto y voy a hacer el proyecto, no es nada de eso, pero el concepto se puede solo confirmar al final. Naturalmente que hay ideas que van guiando el proyecto hacia un camino. Bueno, espero que la aula no sea muy lunga, pero si estoy pasando el tiempo, me diréis, me diséis. Bueno, yo voy a empezar, como he dicho, con un proyecto, que es mi primera obra construida de 2003 a 2008. En verdad, no es solo un proyecto, es un conjunto de proyectos. Voy a usar también los otros muy rápido, pero ese es en realidad el primero. Es un conjunto de viviendas en Hilera, en Óbidos, que es una ciudad medieval próxima de Portugal, afuera de la ciudad, y donde se estaba haciendo un plan para una cosa turística, con campos de golf y todas estas cosas. Cosas que normalmente a los arquitectos les parecen un poco raro, porque sembran un poco como que artificiales en el paisaje. Y es verdad que el plano urbanístico era malo, pero teníamos alguna libertad para hacerlo cambiar. Y han invitado a los arquitectos más consagrados de Portugal, como Cisa, Eduardo, Gonzalo, Virna, Esmateo, Escarina, Grasa, etc. Y después algunos más nuevos, como yo y otros colegas, para hacer algunas edificaciones en este proyecto. Bueno, la primera cosa, también por formación académica que tenemos, y profesional, es, bueno, no sabemos bien qué hacer, vamos a ver el lugar. El lugar era ese, o sea, no se veía nada, era un eucaliptal y no se percibía nada todavía del plan que estaba siendo planteado ahí. Entonces volvimos todos a Oporto, un poco sin ideas, ¿no? El plan que me han dado era, se ve por aquí que es una cosa terrible, no, sin diseños, una cosa, bueno. Y el lugar es ese lugar en el medio, donde están siete edificios y unos lagos y unas cosas así. Bueno, y yo me parecía que este lugar, la primera cuestión es que no tenía un orden. Y así que quizá con un poco, una idea un poco radical, he englobado todos los edificios en uno solo para, solo muy grande y muy largo, para intentar dar una cierta orden al proyecto. Bueno, además tenía aquí un problema, es que se ve aquí una maqueta de estudio, mi edificio es ese comprido, pero del otro lado de la calle es que Sisa estaba haciendo sus casas. Entonces yo sabía, más o menos es una broma, pero es difícil hacer un proyecto de frente a un maestro, ¿no? Entonces sabía que mi carrera como arquitecto podría terminar justo en el primer proyecto, si algo vaya mal, ¿no? Era así. Bueno, y eso al final fue más o menos, yo creo que es la planta final, el edificio son 30 casas en hilera, como he dicho, y en un edificio solo. A mí no quería que se vieran las casas todas, una o dos, tres, cuatro, pero que se viera un edificio grande que daría un cierto orden a todo ese conjunto de, a toda esa falta de orden del proyecto. Sisa ha hecho justamente lo contrario. Esto ha hecho casas que están todas individuales, también por el programa que tenía, naturalmente, y que están implantadas con simplemente una regla que son pequeños accidentes topográficos y así. Y yo creo que al final tuvimos suerte, no trabajamos en conjunto, pero si yo hubiera hecho la misma cosa que Sisa, su proyecto quedaría peor. Así que creo que mi regla muy rígida hace danzar, como que danzar un poco más estas edificaciones de Sisa, y también lo contrario. Bueno, el proyecto es hecho por módulos, naturalmente, y esto es un módulo de dos casas simétricas. Se entra ahí por un pasillo exterior, después hay un área de distribución, los dormitores para un lado, con los baños, y para el otro lado, la sala de estar, comer y cocina. O sea, ambas estas áreas, área de noche y área de día, se abren para patios, que es una cosa muy mediterránea, ¿no? Además que están en toda la historia de arquitectura, no hay novedad ninguna. Los patios, los dormitores, perdón, están mirados para un patio más cerrado, con un muro, para que proteja de la calle, y la sala y la cocina están abiertos para un patio que es cuadrado, más o menos, parcialmente cubierto, y que es parcialmente cerrado por unas paredes, unos muros dispuestos por un orden que tiene una geometría de orden, pero siembra un poco un orden irregular. Bueno, ya vemos abajo la sección. Otra cosa es que las cubiertas eran una regla del conjunto, todo deberían ser hechas con plantas. Y yo quería también que no fuera solo un material para acabar las cubiertas, pero también dejarlas crecer por encima de los patios para que produciran áreas de hombra que es agradable, porque esta zona hace calor aquí. Y es además una cosa muy portuguesa, creo que también muy española, esta idea de los patios cubiertos con plantas. Bueno, en Portugal nosotros podemos dibujar todo, pero muchas veces en las obras los artesanos son fantásticos, son de los mejores que hay en el mundo, creo yo. Pero tienen muchas veces un problema, es que los mejores no saben leer los dibujos. Así que muchas veces, yo naturalmente he dibujado todo el proyecto de secución y todo, pero muchas veces no se comprendían, no lo comprendían bien. Quizás somos nosotros arquitectos que hacemos todo un poco abstracto para la gente que va a construir. Y es una cosa que tenemos que tener cuidado, porque hacemos diseños para estudiar, pero después hacemos diseños para que la gente perciba cómo lo va a construir. Bueno, y esos eran diseños que yo hacía en las paredes hablando con los artesanos para explicar mejor los detalles. Y al final creo que los diseños que arriba hacía a la mano realmente eran más claros que esos diseños que se hacen en AutoCAD, que son un poco rígidos y todo eso. Naturalmente había accidentes, unas veces me llamaban diciendo que ya no tengan los pormenores porque habían pintado la pared. Bueno, esa sí. Estas son maquetas de estudio porque no sabía muy bien cómo abrir las cazas hacia el exterior. Y otra, y al final me hice esta opción de cerrar, como se ve aquí abajo, los patios de los cuartos, de los dormitorios, hacia la calle y abrir la parte hacia atrás a un jardín común que existe ahí. Y esa es la imagen del proyecto ya construido. Se ve una cierta repetición, pero una cierta radicalidad en este proyecto, una cosa muy lunga, que después permite a que las casas de Cisantien se vean la individualidad también de cada una. naturalmente que yo creo que todo eso está también en la memoria de las construcciones del sur de Portugal. Esto no es muy lejos de ahí. Está fotografado, no sé si todavía existe, pero las construcciones portuguesas eran así, calles pintadas de blanco en el sur, calles pintadas de blanco solo con puertas. Y es lo que he hecho. O aquí, como ves unas casas, estas son muy cercanas. No las conocí también porque es un colaborador que ha dado un libro donde aparecían estas construcciones que al final tuve esta coincidencia, creo yo, que habría cualquier cosa que se parecía formalmente también con mis casas. Bueno, y eso es la entrada. Ahora voy a mostrar unas fotos de los edificios. Esa es una entrada siempre para dos casas. Esto es la vista al revés, donde se ve la casa de Sisa ahí al fondo mirando hacia nosotros. Los patios de los cuartos que misturan materiales muy artesanales con materiales ya industriales como el aluminio y todo eso. Esto es todavía una foto de obra que no estaba construido. El patio todavía sin plantas naturalmente. Este es el espacio de entrada. Hay un garaje abajo que intenté esconder lo más posible porque no me parecía muy natural haber un garaje así en eso pero al final me ha quedado bonita creo yo. Es un corredor, un pasillo de 200 metros y el garaje está ahí. Y esto es la imagen del espacio de estar de la sala que tiene el prolongamiento con el patio exterior y esos muros que confieren de una cierta manera alguna privacidad también a este patio. Una vista de afuera donde se puede ver que no se percibe bien donde termina una casa y donde empieza la otra que era mi idea del edificio grande. Y naturalmente que creo que hay cosas que descubrimos otras que no y que ya tenemos en la memoria. Creo que dos años después de un año ya no me acuerdo bien después de hacer este proyecto no estaba todavía construido pero estaba hecho he comprado este taller para mí que es mi taller actualmente y he mirado que tenía una fachada igual y yo ya la conocía seguramente porque mis padres habitaban no muy lejos de aquí y es un taller que ha sido hecho por un arquitecto famoso portugués de los años 50 y donde se ve que esos muros te dan en la foto de la izquierda de la derecha perdón una una vista muy abierta hacia el exterior de Neon Harding y pero cuando lo miras no de frente como lo miras en la foto de la izquierda son casi una pared cerrada pero que permite todavía la iluminación y era un poco esa idea de lo que yo quería así que fue una casualidad feliz y esta es la vista general del conjunto donde se ve que en las casas más a la izquierda se puede virar hacia adentro pero estas paredes de conjunto de paredes cuando todos tomados se van transformando en una pared continua casi sin aberturas más a la derecha después había también en el proyecto un lago pequeño que no me gustaba mucho porque tenía un área artificial además en el plano tenía como cuatro metros de diferencia de una puenta a la otra y todavía el mundo está loco pero el agua sigue siendo horizontal más o menos entonces he intentado de hacer una un puente casi para que el lago pudiera tener en un valle para que el lago pudiera tener un aire más natural diría yo he hecho esos huecos en un muro para que parezca que el agua sale de ahí lo que no es verdad arriba he construido la piscina casi como continuación digamos así del valle y del lado es esta cosa y quería hacerla de un color más oscuro pero al final no lo he logrado y esto es una imagen del final no ha hecho no había proyecto de paisajismo después había un paisajista pero yo le digo le he dicho que no era necesario esta era la vegetación que se ha quedado y a mí me parece muy bien porque no tiene muy diseño mucho diseño quiero decir y tenía un aire más natural bueno después he hecho voy a mostrar muy rápidamente en realidad he hecho como más 10 proyectos o una cosa así en este emprendimiento uno de ellos es que el cliente me ha dicho las casas se han vendido muy bien quiero más no puedo hacerlas todas iguales porque si la situación es diferente no se puede hacer igual pero bueno he seguido estas casas como modelo le he dicho que sí que las serían iguales pero al final no eran iguales eso es uno de los esos proyectos que por fuera es igual pero casi igual la relación con la topografía es naturalmente totalmente diferente pero la relación con el entorno no es muy diferente y las casas por dentro sí que las he hecho diferentes eso es otro en una situación más complicada porque era una una topografía muy más difícil en la foto de la derecha se puede ver que arriba es la entrada o sea la entrada en el hogar es en el punto más alto de la construcción del hogar y las casas están en esta encuesta se dice así y hay también un lago aquí que tiene un aire más ese no es artificial ese es muy real y así que las casas son como que cravadas en esta encuesta y como se puede ver en la planta abajo intentan individualmente o en conjunto más o menos seguir la forma de la topografía que es un poco más dramática al final y esto es la foto de la izquierda esa plataforma de entrada y a la parte de las cubiertas se puede ver el paisaje y como las construcciones están de una cierta forma repetiendo la topografía después he hecho también una un conjunto de 30 casas o 36 si ya no recuerdo bien que era una una montaña entera Eduardo hacía la parte de arriba y yo hacía la parte de abajo así que hemos intentado encontrar un orden para todo el mundo para todo ese ese monte y después cada uno estudiaba sus casas bueno y al final estas son las perspectivas aquí desde la vista de los jardines del golf de las calles que son son masas muy abstractas se parecen muy cerradas como las vemos aquí y después cada una es abierta para un jardín individual aquí todavía ya ha crecido un poco la vegetación y hay algunas tipologías diferentes esta es una forma en una forma de L con la piscina y todo eso la piscina no quería que pareciera bien una piscina pero más un tanque agrícola de irrigación una cosa así y eso son más o menos las casas como se quedarán al final que parecen muy cerradas pero en verdad no lo son los patios los cuartos siguen siempre esa idea de buscar un espacio más íntimo así que se abren para patios y las zonas comunes las salas las cocinas etcétera se han abierto hacia jardines donde se puede ver al fondo el mar y unas islas muy bonitas que hay ahí bueno después he hecho también unos equipamientos esto es un edificio de manutención para los jardines y para el golf que era una cosa que debería quedar muy oculta pero era enorme y lo he hecho también con una arquitecta que es mi amiga que es Luis que ha trabajado conmigo y además es solamente un muro en hormigón con dos puertas una aquí y he creado más que un garaje que era lo que me pedían un espacio también donde la gente pudiera trabajar afuera para que no se sintiera dentro de un garaje así que he hecho en el eje de esta entrada un patio para que se pudiera tener luz y respirar ahí un poco y trabajar ahí afuera y es donde la gente realmente trabaja después he hecho también el clubhouse del golf que es el edificio principal ese edificio ahí está en una encuesta también y es casi una cubierta posada sobre unos pilares y unos muros de piedra aquí tenía una situación difícil es que Eduardo ha hecho habría hecho un hotel justo ahí justo no muy lejos de ahí entonces que mi edificio hacía casi parte del suyo y es una situación difícil yo no conocía bien el proyecto porque Eduardo todavía no lo había hecho pero la maqueta es esta del medio edificio que se entra ahí más arriba y el inicio del campo de golf es en la cubierta del edificio así que es una cubierta verde con un cierto espesor y después el edificio está abajo de esa cubierta con unos barandinos balcones para ver el paisaje hacia la calle es un muro de piedra y nada más bueno se entra ahí por la izquierda y estas son imágenes del interior donde se puede ver la relación con el entorno que todavía aquí estaba muy poco arborizado y la relación en el exterior con el lago que está hacia abajo bueno creo que este es el último que es un un club de golf en una situación muy bonita y al fondo hay una laguna que es la laguna de Obios y yo quisiera que de esta calle se viera el paisaje entonces una vez más he hecho un edificio que se entrara por la cubierta y a la izquierda donde está ese objeto marrón se entra desde una escalera y después el club de tenis está abajo se desee esta escalera que vemos ahí a la izquierda y después se queda el edificio transparente hacia los campos de golf después hay un balcón para que se produciera ombra para la gente y es más o menos así es casi como un puente que limita todas estas construcciones un poco sin regla que hay atrás mientras tanto la vegetación a construir ha crecido mucho y no se ve en los términos del edificio en esta fotografía pero el edificio es va casi a la disminuyendo hacia la cuota de cobertura es así que parece como que un puente o un barraje se dice barraje no lo sé bueno el segundo proyecto no sé si estoy en el tiempo o si estoy de más voy seguiendo si queréis me interrumpen el segundo proyecto es la recuperación de un de un edificio que es un núcleo de edificios en Vidago en el norte de Portugal cerca de España y este este edificio construcciones agrícolas así que se trata de un edificio más como diré más es una recuperación o cualquier cosa como eso porque las casas estaban todas degradadas y además el programa era una cosa no muy clara ellos querían unas salas para que pudieran ser flexibles para hacer eventos porque eso está integrado en un bellísimo hotel famoso hotel en Portugal que es el hotel de Vidago Palace y tiene un jardín enorme en muchos sectares y tiene algunas construcciones como esa así que querían utilizar eso también para que los huéspedes del hotel pudieran tener aquí funciones y eso eran las imágenes de las construcciones todas destruidas pero me han gustado muchísimo estas casas tenían una dignidad impresionante mismo todas demolidas no tanto en el interior que estaba así pero en la idea de cómo estaban implantadas en el terreno la relación hay muchas rocas aquí la relación que tenían con esas rocas y todo más era una una lección cuanto más estudiaba porque las formas eran así más me gustaban las casas así que he entendido que deberían quedarse más o menos como eran con algunas excepciones excepciones perdón porque algunas casas habían sido tan alteradas que ya no se percibía bien cuál era la idea inicial de esas casas así que he cambiado muchísimo el interior y no solo el interior pero pero en el sentido de dar un sentido a las construcciones que ya no habían tanto sentido en esta casa que es en una forma de té fue más fácil porque fue solo ampliar un poco los espacios cerrar unas ventanas abrir otras para que parecer siguiendo que parezcan naturales lo que es una cosa difícil de hacer y en el edificio de abajo es el que he alterado más el edificio porque estaba muy mal hecho entonces he hecho una cosa que es naturalmente muy discutible pero que me interesa que es un poco es un poco una invención de cómo pudiera ter sido ese edificio un poco al estilo de Duc cualquier cosa así porque ese edificio era un espacio creo yo originalmente un espacio abierto pero cubierto para secar el maíz creo que se dice maíz y normalmente tenía unas puertas para ventilar así que he rehecho una fachada que no sabía muy bien cómo era pero he visto y he copiado de otras fachadas cómo se hacía antigamente y estos son los alzados y las secciones bueno ya ha empezado la obra naturalmente hemos hecho un tejado nuevo porque estaba todo destruido y eso es el edificio donde he inventado digamos así un poco más es una cosa un poco rara porque muchas veces en las recuperaciones yo había aprendido eso con Eduardo muchas veces en las recuperaciones se destruye el edificio para hacerlo otra vez o por lo menos partes del edificio para rehacerlas y al rehacerlas puedes introducir naturalmente algunas cosas correcciones digamos así porque no se debe mantener solo por mantener pero se puede hacer mejor o intentar hacer mejor sin cambiar la lógica natural del edificio y he estudiado porque estaba un poco barajado en mi cabeza he estudiado todos estos conceptos de intervención restauración rehabilitación reinterpretación todo esto sin llegar muy bien a una conclusión de lo que estaba hecho de lo que estaba haciendo perdón y un amigo mío me ha dicho una vez una cosa que es de una sencillez pero de una de una verdad que yo creo que es impresionante no me ha jamás olvidado que había dicho mira hace lo que quieres y si queda bien después ves cuál es la el tipo de intervención que has hecho es un poco al final ves el concepto sigue tus ideas y vas a ver si queda mal es que el concepto está bien si no si queda bien es que el concepto está bien si no el concepto no puede ser tienes que volver atrás y es lo que he hecho bueno después había muchas muchas cuestiones que parecen estas obras que parecen muy simples son en realidad muy complejas tienen muchos problemas de cómo hacer y hay crisis filosóficas en mi cabeza como si pinto las paredes o no etcétera y tales que eran algunas algunas experimentaciones hubo que retirar este 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 material que estaba sobre las piedras y que no era no era original la gente quería que la piedra se quedara a vista sin pintar pero estudiando las construcciones de agrícolas y las construcciones vernaculares he percibido lo que es una cosa evidente que la pintura que se hacía con cal que es un poco tenía también una función que era una función de desinfección y también de impermeabilización pero no este 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 revoco como se ve en la la foto de la izquierda que fue fue hecho después muy recientemente en que estaba todo destruido después otra cosa que es muy importante cuando se hace una una rehabilitación una recuperación o lo que es son las ventanas parecen que son elementos que tienen no mucha importancia porque son muy sencillos muy esbeltos y todo pero por eso mismo tienen mucha importancia en mi experiencia bueno no es mucha pero si es alguna yo creo que cuando se cambia un centímetro en un en las ventanas el edificio todo se queda diferente no lo sabemos después ver por qué pero que queda diferente y es un poco como una mujer que se pinta los ojos por la mañana y nosotros la vemos y está diferente pero se ha hecho solo un elemento muy sutil así que he estudiado las ventanas y las he hecho iguales y después no había dinero y hemos encontrado algunas maderas de un edificio demolido muy antiguas de riga que hemos hecho con que hemos hecho los suelos el tejado perdón el techo lo he hecho en madera según las técnicas antiguas de techos en madera que se hacían en Portugal creo que en España también y eso eran los dibujos de los techos y otra cosa terrible en una casa así es que hoy en día hay que tener un conjunto de infraestructuras técnicas que es lo contrario de la sinsellez de la imagen de la casa que nosotros queremos así que mi colaborador me ha tirado esta foto mirando con un aire un poco asustado para que es eso todo en una casa que es tan simple bueno pero hemos logrado esconder todo eso y todo funciona sin perjudicar la imagen del edificio después también cuando se hacen recuperaciones hay que pensar en todos los detalles las puertas cómo son las puertas etcétera no es una puerta es un mundo de opciones especialmente cuando ya no existe bueno y eso son imágenes del final del edificio construido en el interior está todo pintado de blanco los techos de un acorde de un color amarillo que es huevo y por fuera las ventanas son rojas las puertas y las ventanas son rojas yo he intentado hacer todos los espacios con colores diferentes pero tuve mucha dificultad he hecho muchos experimentos no sé si es un problema de formación pero que por lo menos para mí es difícil al final he dejado todo blanco esa es una otra sala y otra donde hemos aprovechado ese esa ese curso una cosa para el fuego no sé cómo se llama en español las ventanas y las puertas que tienen como que van a buscar al diccionario de algunos elementos originales la lógica de la su construcción así que no es una invención del nada no una otra puerta que tiene una cosa muy bonita que me ha gustado mucho en esta casa que es un árbol enfrente de la puerta que de una cierta manera protege la gente cuando se está es un espacio casi interior cuando se sale entre el árbol y la y la puerta bueno y solo en la cocina he hecho un color que es un color azul yo creo que otro tema que me interesa pero que es un tema que no se puede explicar ni se puede enseñar es el tema de la memoria yo me acordaba que mi abuela tenía una casa en el duero en el duero donde pasaba mis vacaciones en verano y era una zona muy caliente no es muy lejos de aquí y me acuerdo que la cocina era toda pintada de azul y he percibido más tarde que el azul no era para quedarse bonito o feo la cocina era preciosa pero no el azul no era para quedarse bonito o feo tenía una función que es que como se dice en español estos insectos las moscas en inglés es the flies no sé como se dice en español se dice moscas no sé a estos insectos no le gusta el azul el azul claro entonces es por eso que las cocinas antiguas en portugués eran casi todas azules yo no lo sabía pero es natural he visto una aldea en marruecos en el norte de marruecos que es de pintada de azul probablemente es la misma razón o en México también lo mismo o en el sur de Egipto unas aldeas nubias que eran todas pintadas de azul naturalmente no era bien este azul era un azul un poquito más claro creo que todo eso está ligado así que hay una cultura universal que es la cultura del del boncenso y de la funcionalidad que se sobrepone al se queda bien o no bueno y ese eso es el espacio que yo he más o menos inventado que creía que era solo existía una parte y yo he reconstruido como me parece que habría sido que originalmente era para secar el maíz pero bueno ahora era para dar unas fiestas para la gente del hotel que se podía hacerlas aquí y otra imagen y esto he estudiado mucho es un edificio que parece de una ciencia y es total es que es el que me ha dado más trabajo después hay unos unos baños unos servicios pero para para las fiestas y aquí he dibujado todo y esas puertas para que inicialmente tenían una una función de ventilación pero que ahora se pueden abrir y se ve el jardín el jardín es una cosa más natural y me ha dado un placer enorme hacer esta obra no sé por qué porque probablemente porque tenía un chavo muy poco trabajo fue en altura de esa crisis terrible hace unos años entonces que dibujé todo dibujé estas cosas para abrir las puertas o cerrar las puertas dibujé lucernarios lo más banales posible y bueno y había todavía algunos accidentes un árbol que coincide con tejado bueno y con hemos misturado todo y al final esto es el aspecto de la casa que se quedó más o menos como estaba es eso esta casa esta esta escalera es fantástica de una sabiduría enorme porque está encima de una roca para que no caiga cosas que tenemos que aprender nosotros arquitectos y las otras construcciones que son ya no parte de la casa pero ya más construcciones agrícolas para animales y todo eso y tiene creo yo una relación muy bonita con el jardín es así el conjunto o del otro lado cuando se va acercando ahí vemos el edificio nuevo y he encontrado también una construcción que he dejado como que en ruinas era un tanque y unos pilares que tenían probablemente una cobertura naturalmente y he dejado el paisajista me ha dicho que quieres hacer ahí yo le dijo bueno probablemente nada porque se está bien así no tenemos que hacer nada y creo que quedó bien y una cosa que que a mí me dio más placer en esta obra no quiero ser arrogante pero es que me han dicho una vez mire usted es que no se comprende bien lo que lo que ha hecho aquí está bien pero no se comprende bien lo que ha hecho y yo he entendido eso como una un grande elogio porque creo que en algunas obras por lo menos cuando al final ya no se percibe bien lo que el objeto ha hecho y lo que ha hecho la naturaleza o lo que existía antes yo creo que es un símbolo máximo donde se puede llegar no que yo haya llegado ahí pero es una discusión también muy interesante y me hace termino con esta citación de Karl Krauss que era un escritor austríaco muy amigo de Adolf Loss que dice perdón que está en portugués que la carrera la carrera es la la profesión ¿no? es un caballo que llega a la puerta de la eternidad sin caballero o sea que el caballo termina la corrida gana la corrida pero el caballo el caballero también pero ya no se reconoce como tal bueno y es eso lo que tenía para mostraros perdón si he hecho de más tiempo de más pero no lo sé no sé si hay preguntas o no no sé si hay alguna pregunta para para Nuno yo antes mientras hay alguna pregunta quisiera hacer esta esta doble esta combinación de proyectos ¿no? uno más digamos más canónico desde el punto de vista de lo que se entiende por una operación arquitectónica naturalmente muy ligada al paisaje pero especialmente esta segunda con este casi nada ¿no? este este construir para que no se note que en el fondo tiene mucho de de sabiduría ¿no? de recuperar todos los grandes valores de la de la sabiduría contenida en la arquitectura popular y creo que que ha sido muy interesante la medida en que la importancia que tienen los pequeños matices ¿no? el espesor de las carpinterías la altura de las cubiertas el tamaño de los huecos incluso el color ¿no? como el color de la cocina creo que realmente esa combinación es muy didáctica y que muestra muchísimo la doble la doble condición en el fondo son dos proyectos muy diferentes pero pero la posición arquitectónica es la misma ¿no? o sea que yo creo evidentemente las condiciones sean diferentes en una había que crear y en otro el elemento ya venía dado ¿no? pero no creo que deba verse como como una visión doble por tanto el arquitecto es el mismo y el arquitecto es el que el que entiende la esa doble condición desde una misma perspectiva ¿no? porque quizá en el fondo mi pregunta sería bueno no es necesario ser un especialista en restauración para hacer restauración no es necesario ser un especialista en obra nueva para hacer obra nueva en el paisaje ¿no? eso es una pregunta sí claro no yo creo que como tú sabes Juan Miguel Ángel naturalmente a mi ver naturalmente que no porque si Satin dice una cosa muy bonita que los arquitectos son especialistas en no ser especialistas así que conjugamos los saberes todos de los ingenieros de los artesanes de todo ese mundo de gente que está en la construcción no comprendemos muy bien todo mucho aprofundadamente esos temas pero somos un poco como el entrenador del fútbol ¿no? que tiene que comprender más o menos sus jugadores y después hacer un equipo y por la jugar ¿no? entonces yo creo también que si alguien es especialista en una cosa estará seguramente un poco limitado en las otras porque pierde esa visión general de cómo intervir en una situación diferente es que hay que dibujar de la silla a la torre ¿no? o de la ventana a un edificio nuevo existente a un edificio nuevo por lo menos es lo que acredito no sé si he respondido bien bien yo creo que sí ¿alguna pregunta? bueno es difícil ya las conferencias son difíciles ya interactuar a través de preguntas también es complicado pero en cualquier caso muchas gracias Nuno por por esta charla y te saludamos desde esta escuela que es que es tu escuela también así que muchas gracias hasta pronto y que puedan hacer la gente pensar un poco más en los proyectos es así un gran abrazo a ti Miguel gracias hasta pronto hasta pronto chao